Baby no Guárdalo Haciéndolo Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de ese frenesí Esta locura que siento por ti Con esto que me tocas es en mí Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame y si tu ilusión es yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Pero cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Baby no Sin mirar atrás, sin buscar a nadie, no lo quise hacer Y es más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, no lo quise hacer ti communities Y no, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Ese te pleno, ya solo soy yo vivo Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale el tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no Baby no Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así como te gusta, baby Música Música Música